Música Me llamo Sonia Bielsa, tengo 36 años, he vivido siempre en Andorra, menos los años que estuve estudiando en Zaragoza, Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. Música En mi familia hemos vivido siempre del carbón, de la zona, mi bisabuelo ya fue minero, mi abuelo fue administrativo en Endesa y mi padre a los 18 años entró a trabajar en Cenizas, en la central térmica de Andorra. Yo recuerdo, mi padre me llevó una vez a la central térmica, recuerdo la primera vez que entré a la sala de control, que me impactaron todas las luces y alarmas que había y dije en ese momento, ojo, que trabajo tan chulo tiene mi padre, fue cuando empecé a interesarme por la central térmica y por la energía. Música La mayoría de las familias de la zona hemos vivido siempre del carbón, entonces cuando cerró la central entramos en una situación de preocupación e incertidumbre porque no sabíamos que iba a ser de nuestro futuro y cómo esto iba a afectar para la zona. No sabía si íbamos a poder seguir viviendo en Andorra o teníamos que cambiar de ciudad. Al final sí que nos dieron la oportunidad de todos los que estábamos en la empresa o en la central, recolocarnos y yo tuve la suerte de poderme recolocar aquí cerca de casa. Mira papá, aquí es la IA en mi parque. Música He estado 10 años trabajando en la central térmica de mi pueblo y ahora soy la supervisora de los parques eólicos de Muniesa, Farlán y San Pedro de Alacón. Yo estuve 10 años trabajando en la central, entonces ya tenía cierta experiencia en operación, mantenimiento, seguridad y medio ambiente, pues que me ha venido muy bien para este nuevo puesto de trabajo. Aparte nos dieron formación de iniciación a la tecnología eólica, trabajos en altura y luego cursos específicos para poder gestionar nosotros perfectamente una planta eólica como pueden ser aplicaciones de trabajo que necesitamos, disponibilidad, eficiencia, gestión de residuos, etc. Aquí tenemos tres parques, en total son 38 aerogeneradores con una potencia total de 130 megavatios. Vamos ahora a subir a una turbina, San Pedro de Alacón 10. Estoy muy contenta porque este trabajo me encanta, es muy versátil y motivador, luego la tecnología eólica también me encanta, que está en plena expansión. El cambio climático es una realidad, vemos como cada vez se están derritiendo los polos, el nivel del mar está aumentando, cada vez hay más fenómenos extremos como inundaciones, sequías, etc. Entonces es necesaria la transición energética. Música Esta planta se construyó hace más de 40 años, he estado operando todo este tiempo hasta hace tres años que empezamos ya con el proceso de cierre y desmantelamiento. Mi nombre es Rafael González Sánchez y soy el responsable del área de Iberia, de Energy Power. Tres, dos, uno, cero. Para cumplir los objetivos de reducción del incremento de temperaturas de calentamiento global, está claro que tenemos que ir hacia el cierre de las centrales emisoras de CO2 y hacia esta nueva generación de energía sostenible, con energías renovables y que a la vez se integran con el desarrollo de la comunidad. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho hasta ahora, cómo hemos configurado este proyecto de futuro para esta región. Es un trabajo que hemos hecho con mucho compromiso, compromiso de hacer una transición justa con el territorio y hacer que el territorio participe en este futuro. Por lo tanto, pensamos que cómo hemos organizado el proyecto, cómo lo hemos estructurado desde el punto de vista técnico de generación de energía y desde el punto de vista de desarrollo social y económico con la comunidad local, hemos hecho un proyecto fantástico. La iniciativa de colaboración conjunta con Aperina Unolivo surgió ya hace bastante tiempo, cuando iniciamos la actividad de pensar qué proyectos podíamos hacer en el futuro aquí en esta región, escuchando a las diferentes entidades de la comunidad local. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo vienen? Muy bien. Gran parte de los olivos, más de 100.000 que hay en esta región, se explotaban durante muchos años y se empezaron a abandonar en la década de los 60 del siglo pasado. Fue este el motivo por el que nos acercamos a Aperina Unolivo. Es un proyecto muy amplio que incluye todo el proceso, que es la actividad en el campo de recuperación del olivo, la actividad de recolección también del fruto, de la aceituna del olivo, luego el tratamiento en las prensas, en la almazara, para producir el aceite y luego lo que se está haciendo también es fomentar una iniciativa de envasado de productos agrícolas de la zona, de las huertas de la zona, productos naturales, autóctonos, aprovechando la riqueza de este aceite. La actividad de Aperina Unolivo es volver a recuperar la actividad tradicional y volver a recuperar la producción y generar también empleo asociado a lo que es la recuperación, recogida, tratamiento del aceite y fabricación de productos. Desde mi punto de vista solo tenemos un planeta y creo que tiene ciertos límites que tenemos que pensar en llevar a cabo nuestras necesidades, pero también sin comprometer las necesidades de nuestros hijos y las futuras generaciones. Entonces creo que la transición energética es necesaria. Me siento orgullosa de poder aportar mi granito de arena gracias a mi trabajo. Vamos buen camino con la transición energética, pero creo que todavía queda mucho por hacer, pero que poco a poco se va a ir consiguiendo. Gracias.